¡Derechito al vicio! Somos RCCine y en esta ocasión venimos a mostrarte un pequeño unboxing de un par de cartas viejas de Pokémon GO de la colección número 2 que nos encontramos en un mayorista junto con este pequeño llavero del pasado, un Anjewomon de Digimon que lleva 20 años esperándonos, esto ya lo dijimos anteriormente porque sí, porque habíamos conseguido un Metal Greymon a ver si lo vemos en pantalla, a ver si se percataron de este pequeño llavero que han visto en videos anteriores bueno, tenemos acá a su compañera, Anjewomon, pero bueno, no va a ser solamente este breve unboxing de dos sobrecitos sino que también vamos a hablar un poquito de que vienen nuevas cartas Pokémon, se vienen nuevas figuritas, mejor dicho, al país celebrando los 25 años de Pokémon, los 25 años, esperen que acomode un poco la cámara mientras vemos qué monstruos, qué Pokémon salen en este sobre pero les comento, por el 25 aniversario de Pokémon va a salir un nuevo álbum de figuritas con toda la última generación de Pokémon que no se han publicado en el país entonces, si querés ese álbum te va a estar costando precio de venta al público de 150 pesos y los sobres, que creo que van a tener unas 5 figuritas por sobre, van a estar costando 50 pesos así que ya podés ir reservándotelo a tu distribuidora favorita para, a ver qué nos salió acá para poder conseguir las primeras figuritas antes que nadie encima hay packs promocionales que te vienen las anteriores cartas de Pokémon GO más el álbum de figuritas del 25 aniversario de Pikachu, de Pokémon más un par de sobres extras y un llavero de Pikachu a ver, y todo esto te lo decimos de la distribuidora oficial de estas figuritas a ver, nos tocó la carta de polvo estelar Hong Dong tenemos acá a Ursarin con su entrenadora, que no tiene cara, no tiene cara Doom Spurs tenemos la Vaya Piña están bastante bien, bastante lindas, fantástico, bien vamos a ponerlas por acá y a ver qué nos toca por acá y a ver qué más entonces, esas son las noticias de esta semana y nuevo álbum de figuritas de Pokémon llegando a la ciudad, llegando al país y después también tenemos el festejo de Pokémon GO Fest está en este mes tenemos, a ver, un Fanfi, un Pineco un pack ultra especial como en el juego tenemos acá los huevos suerte ojalá tengamos huevos suerte todo este mes y Ariados qué más te puedo decir para no cerrar el video así tan brustamente bueno, a ver, un pequeño consejo para quien quiera adentrarse en lo que es el mundo de la crítica de cine de la redacción de cine bueno, ser buena persona es muy importante, muy fundamental porque no importa cuánto estudies, no importa cuánto te sigas desarrollando como reactor lo importante es ser buen tipo porque si sos mal tipo no importa cuánto estudies eso va a ser tu marca y lo vas a llevar en cualquier lugar y en cualquier ámbito al que vayas y otra cosa más importante es que nunca, pero nunca dejes de reactar nunca dejes de practicar nunca dejes de escribir no importa que no te estén llamando por una temporada de ningún medio o si se acortan los trabajos tenés que todo el tiempo estar escribiendo por más mínimo que sea tenés que seguir desarrollándote y bueno, nada más eso es un pequeño consejo para todos los que se quieran meter en este mundo que no importa no importa cuántos mensajes reciban no importa cuánta gente no esté de acuerdo con tu opinión o con las reacciones que hagas lo importante es que vos te sigas maquinando y vos te sigas desarrollando básicamente pero bueno, estas fueron las cartitas que conseguimos de la segunda colección de Pokémon GO está bastante buena el diseño es muy parecido al del juego de celular porque después salieron otras cartas salieron otros sobres de Pokémon GO pero que ya tenían un diseño mucho más zarpado ya tenía el Pokémon completamente tomando toda la carta totalmente diferente al juego acá tenemos todo el diseño del juego propiamente dicho bueno, esto ha sido todo un breve repaso una breve noticia y esperamos que les haya servido somos RCC y nos vamos bien derechito al vicio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!